Este era el momento en el que la Policía Nacional desmantelaba un laboratorio de cocaína en Illescas, uno de los más importantes de España. En la operación han sido detenidos cuatro españoles y un experto cocinero colombiano especializado en extraer la droga que llega desde Sudamérica impregnada o disuelta. El jefe era el colombiano, que era el químico, el cocinero como llaman ellos, que era la persona con los conocimientos suficientes para destilar y secar esta cocaína y ponerla en circulación. El laboratorio estaba montado en dos chalés contiguos con fuertes medidas de seguridad y en los que se ha incautado un importante alijo de cocaína que no estaba secada ni prensada. La droga iba a ser traspasada al por mayor a otra organización para continuar el proceso de adulteración y corte antes de salir al mercado. En la operación se han intervenido 22 kilos de cocaína, más de 5.800 litros de productos químicos, así como cerca de 400 kilos de diferentes sustancias. Con el éxito de esta operación se ha evitado que de esta fábrica clandestina saliese una importante producción de cocaína para toda España. Un laboratorio bastante sofisticado y con una capacidad de producción importante, al menos por la cantidad de material, de precursores, de productos químicos que habían acumulado para el tratamiento de la cocaína. Las organizaciones colombianas eligen España para montar laboratorios de cocaína, a pesar de que nuestro país lidera la lucha contra el tráfico de drogas, sobre todo de cocaína, a nivel mundial. Entre el 2012 y el 2015 se han duplicado este tipo de operaciones contra el narcotráfico. Solo en 2015 se incautaron más de 24.000 kilos de cocaína en España.